Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del mes de marzo 2020 revelaron nuevas cifras en relación al robo con violencia. En el mes de marzo del 2019 se abrieron 248 carpetas de investigación, mientras que en el 2020 se abrieron 264 carpetas. Esto representa un incremento del 7% de un año a otro. Los robos con violencia se clasificaron de la siguiente manera. Un 50% fue clasificado como otro tipo de robo con violencia, el 36% fue robo a vehículo, mientras el 11% fue robo a negocio. Durante el año 2019 se abrieron en promedio 94 carpetas de investigación por este delito en Salamanca. En tanto, el robo a casa habitación en el mes de marzo de 2019 a marzo de 2020 hubo un incremento del 70% de carpetas abiertas, de 25 pasó a 42 carpetas. De un 100%, solo el 7% fue robo con violencia en relación a casa habitación. En relación al robo en negocio, de marzo de 2019 a marzo de 2020 hubo una disminución del 72% de 43 carpetas abiertas. En el pasado año, este mes de marzo se abrieron tan solo 12 carpetas, al igual que de febrero a marzo de este año se presentó una disminución del 40%, de 20 bajo a 12 carpetas abiertas. Las cifras presentadas son directamente del Secretariado Ejecutivo y del Observatorio Ciudadano de Salamanca. Las cifras son actualizadas mes con mes. Meganoticias.